Creí que Mason actuaría como un rayo para sacar a Gina de mi vida, pero no, tiene otras cosas que hacer. Así que esperaremos, no por mucho tiempo. Te lo aseguro, se lo dije bien claro. No soy la vista de Jack Morton. Eso es caso cerrado, cariño. Ojalá. ¿Eso qué significa? No, nada. Cuéntame más sobre Gina. ¿Cómo va todo? Sorprenderemos a Gina por el divorcio más rápido de su vida. Debo añadir que estos han sido los cuatro meses más largos que habéis pasado los dos días. ¿Y cuándo será el gran día? ¿Eso quiere decir que vais a escaparos o algo parecido? No, no nos casaremos enseguida. ¿Por qué no? Verás, cariño, nos gustaría esperar hasta que Kelly vuelva por fin con la familia. No nos parece apropiado con las cosas que están pasando entre Ted y Kelly. Por encima de todo, esta familia necesita unirse. Vosotros nos habéis enseñado lo fuertes que podemos ser todos. Gracias, sí, estamos unidos. Sí, pero una boda no nos vendría mal. Necesitamos algo que celebra. Cariño, lo celebraremos, te lo prometo. Bien, ¿y qué os parece ahora? No, ahora no. Tanto como el divorcio se consume, no debemos esperar ni un solo día. Debo admitir que se me está acabando la paciencia. Ya somos dos. Ya está, cerrado el caso.